... Amigos de Todo Benamérica, nuestro invitado es el Nero Julio Bechonache, gerente general de Kiwana, Atej, quien distribuye de forma exclusiva para toda Venezuela la famada marca anti-malware G-Data, German Data, la cual tuvimos la oportunidad de observar su stand conjuntamente con el stand de Alemania en el Mobile World Congress, y precisamente hay buenas noticias porque se está cumpliendo un aniversario más de esta marca y Venezuela levanta la bandera de G-Data para celebrar. Bienvenido, ingeniero Julio Bechonache. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer estar de nuevo contigo, conversando, compartiendo. Y sí, ciertamente G-Data está en su 30 aniversario, es la primera casa de seguridad informática del mundo que puede ser que esté celebrando 30 años como empresa. Y bueno, nosotros estamos compartiendo esta celebración, aprovechando la oportunidad hoy contigo y con todos los amigos de los medios para dar esta información al mundo y que vamos a promover, como siempre lo hemos hecho, Antonio, el tema de seguridad informática, que es muy importante en el día a día para todos nosotros. ¿Debería venir, no solamente nuestras computadoras, sino las computadoras de bolsillo, que son los smartphones y tabletas, preinstalados anti-malware, como es el caso de G-Data? Sí, bueno, eso es un trabajo que venimos haciendo en conjunto con los fabricantes y que, digamos, muchos equipos vienen con algunas marcas preinstaladas, pero no es lo que hoy vemos en Venezuela por toda la asociación que tenemos. A nivel económico, con la escasez de productos, la escasez de, digamos, de componentes. Y bueno, también tenemos una escasez de integración, como tú sabes, Antonio, que a lo mejor estamos en el medio de tecnología, incluso muchos equipos están viniendo a ese sistema operativo y es un tema que, bueno, es el mercado que está hablando, no es Antonio, no es Google, no es el otro mundo, en ninguna situación personal, sino una situación estrictamente de mercado. 30 años antes, 30 años después, Antiguamente, el hacker era una persona que románticamente quería demostrar su inteligencia, dónde estaban los agujeros de seguridad de un sistema operativo de un programa y hacía algo muy romántico, colocaba una bandera, yo estoy aquí, así como el estilo de Arniss & Lucen en viaje al centro de la Tierra, igualito. Ahora, estos no son Arniss & Lucen. La teoría del malware que se hace en Argentina, en el caso de América Latina, tiene un fin, que es sustituir la pistola del atraco por la tecnología y de esta forma se entra en el smartphone, en computación. 30 años después, ustedes están en Didata, listos para este reto tecnológico de personas que buscan hacer el mal a través del software. Ciertamente, como tú bien dices, Antonio, hay nichos, centros de fabricación de malware en todas partes del mundo, tanto en América Latina, en Asia, en Europa, y bueno, Didata en eso lo tiene absolutamente claro. Y bueno, siempre se, digamos, ha estado un paso adelante de otras casas de seguridad informática respecto a nosotros. Tenemos una tecnología propietaria, de servicios de data, ya hace unos dos años y medio, tres años, que se llama Pancab, o al mismo alcalde, y principalmente lo que hace es proteger el browser, el navegador que nosotros tenemos en nuestras tabletas, en nuestro smartphone, en nuestro equipo, sea PC o laptop, ¿ok? ¿Por qué el browser? ¿Por qué el navegador? ¿Por qué es el punto vulnerable? Digamos, cuando hacemos una transacción bancaria, hay tres elementos. Está el browser, que es donde nosotros interactuamos, está un túnel de comunicación, donde viaja la información del browser a los servidores del banco, y como ya lo dije, están los servidores del banco. El segundo y el tercero son de alta seguridad. Digamos, el banco procura unos túneles encriptados, bastantes difíciles de violar, de vulnerar ese sistema, y unos sistemas de servidores, donde se realizan las transacciones bancarias, donde se almacena nuestra información financiera, como el cliente del banco. Vemos que tiene una cantidad de equipos, software, sistemas de auditoría, y control, y firewall, que son mucho más difíciles de penetrar, violar, vulnerar, por parte de un hacker, o de una organización que quiera, digamos, acceder a nuestra información. Entonces, ¿cuál es, digamos, el punto más débil? Digamos, el eslabón más débil es el browser de nuestro equipo. Está del lado de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos proteger ese browser. Porque, como un hacker... Esa es la puerta nueva de entrada. Ayer era el correo electrónico, hoy es el browser. A través del Java, ¿no? Siempre hay puertas nuevas de Antonio, y como lo hemos conversado, mientras más información tengamos, mientras más capacidad consumimos tengamos, mientras más interconectados estemos, más puertas van a haber abiertas. O sea, van a surgir nuevas formas de ataque, nuevas formas de vulnerabilidad a nuestra información. Y, como siempre, también lo hemos conversado, el tema de la seguridad del que vengo de forma global, de forma casi holística. Porque, digamos, es como la seguridad personal. O sea, yo tengo un caso, y esto no me voy a extender, de un colega, de hace algunos años, que ya no está en el país, pero bueno, él tenía su camión de ornindada. ¿Ok? Y andando en una calle por Caracas, se paró en un semáforo, y, digamos, viene un motorizado con un arma de fuego, y luego le tocó con el arma de fuego el vidrio del carro. Le dice, bájate. Y me reconoció que le contestó el tipo, bueno, esta caracas está ruidada, dispara, le puede, no sé qué. Pero resulta ser que él se había percatado que los seguros del carro estaban arriba, simplemente la persona, porque abrió la puerta del carro, le apuntó a la dirección, ¿qué es el carro del carro? O sea, no, o sea, no necesariamente porque teníamos un carro ruidado, teníamos una camioneta grande, vamos a estar seguros. Siempre está teniente de lo básico. Por ejemplo, si me vamos en el carro, los ruidos arriba y los seguros abajo, no al revés. ¿Ok? Esa es la base. O sea, tú te pones otra similitud. Como tú construyes un edificio, si tú no tienes una base sólida, una base que te aguante, tú puedes tener una superestructura, tú tienes un suelo, y una base débil, y si usted cae, o sea, no aguanta. Así es la seguridad. Porque tenemos el básico primero, y luego, bueno, si tenemos mayor necesidades, mayor requerimiento, podemos adquirir, comprar e implementar otros sistemas de seguridad. La transición en la calle, digamos que lo básico es que nuestra información viaje limpia a los servidores del banco. ¿Cómo viaja limpia? Bueno, protegiendo el browser, no permitiendo que venga un hacker, nos guinere nuestro browser y mande información incorrecta. Nada hacemos, tenemos un carro blindado, sino tenemos un sentido común para... Eso no lo dice en ninguna parte, pero es algo que se debe sobreentender. Sí, eso no está en el manual del carro, pero digamos, en ese sentido común, imagen en el país donde vivimos, y en América no tiene generación, porque no es el único país donde hay seguridad, lo que pasa es que acá es bastante más intenso. Pero, tenemos que, digamos, cuidar esos detalles, ¿no? Por ejemplo, conozco gente que le han cambiado la tarjeta de ley. Y conozco personas que le meten un puerto USB, un USB, y le roban todas las cancelas de seguridad que están en ese momento en esa computadora, o en esa laptop, o en esa estación de trabajo. Por eso que lo que tú estás señalando no deja de ser prudente, que es tener el sentido común para protegernos también, además de la herramienta anti-malware. Pero viene Windows 10 este 29 de julio. G-Data está lista para este nuevo reto tecnológico. G-Data hace rato viene trabajando en Windows 10 y cuando Windows 10 se ha lanzado va a ser totalmente compatible. Así que una razón más para tener a G-Data es que no hay problema. Funciona perfecto, es compatible, no pasa como A2, por ejemplo, que A2 no funciona todavía en Windows 8 y llevamos por el Windows 10. No, eso no pasa con G-Data. En G-Data estamos pilas con la tecnología. No, si yo de alguna porque G-Data digamos tiene miles de clientes a nivel mundial y tiene que estar por supuesto un paso adelante con el tema tecnológico, ¿no? Así que digamos que obviamente no tenemos muy bien instalados todavía Antonio ni tú y yo, pero para el deudor que lo tengamos va a ser simplemente un pase de switch, ¿no? Digamos que no habríamos tenido ningún tipo de problema al respecto. G-Data ofrece que sus productos puedan ser comprados en Bolívares, cosa importante, hay una red global entre las cuales está Concutodo en este momento en la ciudad de Calabozo y si en Calabozo tenemos a Concutodo en Caracas, en Valencia, en todas las ciudades principales del país y no tan principales está un canal de venta donde puede pagar en Bolívares, se lleva su licencia a la activa y usted está precisamente bien protegido y creo que también tienen un pedido de gracia para que la gente pruebe tanto en su smartphone como en su computadora de escritorio o en su lacto G-Data, ¿no? Es correcto, Antonio, en nuestra página web pueden descargar todas las soluciones de G-Data, www.gedata.venezuela.com Además puede, Antonio, adquirir las licencias si no tiene una tienda cerca que tenga los productos pueden adquirirlos a través de nuestra página web y digamos si tienen una empresa, si tienen probar los productos corporativos se pueden comunicar con nosotros y en efecto con mucho gusto lo podemos hacer llegar a un demo y hacerle contacto a un partner cerca de su ubicación para que lo atienda o a nosotros directamente en caso que no lo tenga o esté muy distante podamos, digamos, ayudarle y colaborarle a respeto. ¿Viene por ahí un nuevo lanzamiento de G-Data con sus nuevos productos? Sí, Antonio, ya estamos próximos a anunciar las nuevas versiones de hogar se acaba de hacer una solicitud muy bien importante de las versiones corporativas la 13.2 y bueno, vienen varios anuncios interesantes Antonio, próximamente les espero que nos podamos ver claro que sí porque si alguien da la cara y tiene apoyo local en diversas plataformas primera plataforma es donde venden la licencia y después está en la ciudad de Caracas este soporte técnico es los amigos de G-Data que conocen nuestra realidad conocen lo que está pasando y por eso es que pueden darte la máxima seguridad no se olviden esa cámara y los audífonos son marca ACME marca que también distribuye los buenos amigos de Kiwana Days gracias por estar con nosotros esta hermosa mañana dale gracias un abrazo que estén muy bien y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete